...puedo con uno de los artífices, es linda la copa, ¿no, Nacho? Tenemos 30 segundos, Miguel. Hicimos un gran esfuerzo para conseguirla, la verdad que para todo el grupo, para la gente, la verdad que nos merecemos, a veces la doy a Juan porque se le merece, y bueno, contento porque salimos campeones. En un torneo regular fueron los justos campeones, Nacho. Sí, nos merecíamos festejar, yo creo que fuimos uno de los mejores equipos que jugábamos, que intentábamos jugar por abajo, por ahí tuvimos algunos partidos que no jugamos bien, pero bueno, hoy hicimos un gran esfuerzo durante todo el torneo, nos merecíamos ganar en el campeonato y obviamente entrar a la copa, que era el objetivo también que teníamos. Felicitaciones, señor. Gracias, saludos.